Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la próxima actividad de educación física. Lo que va a hacer falta acá, lo que vamos a trabajar es un poco de lateralidad y de coordinación óculo-manual. Bien, lo que vamos a necesitar son botellitas o cualquier otro elemento similar o parecido que pueda sostenerse en el piso. Y también vamos a utilizar vasitos de plásticos. Hacemos lo siguiente con los elementos. Vamos a colocar las botellitas en dos hileras de igual cantidad. Elegimos una hilera y colocamos los vasitos boca abajo, arriba de cada botellita. Bien, aquí va la actividad y espero que les guste. Lo que tenemos que hacer a continuación es elegir primero la mano izquierda o la mano derecha y pasar los vasitos hacia la otra hilera de botellas. Sin que se nos caiga ninguna botella y ningún vasito. Ahí va. Bien, aquí va. Bien, aquí va. Muy bien chicos, esa fue la actividad para esta semana. Espero sus videitos y sus devoluciones. ¿Sí? Bueno, hasta la próxima semana si Dios quiere. Ya nos invitaríamos con más actividades. Chau, chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.